Yo sé que es un poquito tarde para subir a la conferencia de Adorni, pero bueno, esta es una edición especial, no se la pueden perder. Tremenda domada al señor domado. Bueno, en primer lugar contarles que esto yo les había hecho un adelanto la semana pasada con respecto a corredores viales y la concesión de 8.500 kilómetros de rutas nacionales. El Ministerio de Economía de la Nación, a través de la Secretaría de Transporte, conducida por Franco Mogueta, publicó, acaba de publicar en su sitio web, el proceso de licitación de los tramos concesionados de la Red Federal de Caminos, de las cuales gran parte se encontraban a cargo, como les había contado, de corredores viales Sociedad Anónima. Actualmente la mayoría de estas trazas son operadas de forma deficitaria por corredores viales, un déficit que implicó una constante erogación de dinero del presupuesto nacional que se financia con el aporte de todos los contribuyentes argentinos. Bueno, no es el momento de aclararlo, pero a la vista está el resultado en términos de la infraestructura y el estado de las diferentes rutas. Este nuevo sistema permite romper con una participación casi monopólica que hoy se limita solo a empresas contratistas viales. El presidente, ya es viejo, creo que no tuvo ninguna repercusión. Acá había dicho que venía a destruir el estado. Lo dijo en una entrevista a la DBC. En las últimas horas, en los últimos días, pasó a hablar de los docentes como zurdos adoctrinadores. También dijo que dan carreras que no generan ganancias en las universidades argentinas. Y el sábado pasado, en la inauguración del ex Centro Cultural Kirchner, ahora llamado Palacio de Libertad, dijo que los únicos que van a la escuela, a la universidad pública, son los hijos de los ricos y de la clase media alta. Con respecto a esto, el propio INDEC, la encuesta permanente de hogares, ha dicho que casi el 50% de los alumnos universitarios están por debajo de la línea de la pobreza. Te quería preguntar cuál es la consideración, si el presidente está bien informado al respecto, e invitarlo también al presidente a una recorrida por algún claustro universitario, si quiere yo lo acompaño, para preguntarle a los chicos si son primera generación, segunda generación o tercera generación de estudiantes universitarios. Si no lo sabés, en la Universidad de José C. Paz, más del 90% son primera generación de estudiantes universitarios. Hijos de amas de casa, empleadas domésticas. Por otro lado, consultarte también si el gobierno piensa mantener y escalar esta disputa. A lo largo del país, universidades de todos los distritos se han expresado, no son pequeños grupúsculos. Le faltó la palabra grupúsculo, creo, al gobierno, para mencionar y recordar bien a la dictadura. Estos son pequeños grupúsculos, si vos vas a cualquier universidad vas a ver que no es así. Y por último, preguntate sobre otro tema, si me permitís. Ya sé que a Miguel le tenés preferencia porque era compañero tuyo de Radio Rivadavia. No sé si algún día trabajamos juntos, en La Patriada. ¿Me ves en La Patriada? Bueno, veamos. Me voy a La Patriada, ¿eh? Bueno, dale. ¿De tango no? Están escuchando, así que por ahí te ofrecen algo. Te ofrecemos, porque vamos a una radio comunitaria. Bueno, me tengo que... Debería renunciar. Es una... Creo que hay incompatibilidad. Pero te ofrecemos, porque es una radio comunitaria La Patriada. Ah, bueno, por ahí es compatible, ¿eh? La Nari, anotá que me voy a La Patriada. Dale, perfecto. Para hacer un programa. Perfecto. Bueno, pero te quería consultar ya, para cerrar. Ayer estuvo el ex primer ministro Boris Johnson en el balcón. Quería preguntarte si esto le sumás la desaparición de las Islas Malvinas en un evento en el cual se presentó el RIGI a empresarios extranjeros, si esto significa efectivamente la postura del gobierno argentino. Porque tú lo hemos preguntado varias veces acerca de las Malvinas, siempre decís que se atañen a lo correcto, pero que esté el primer ministro del país cuya armada y cuya guerra, digamos, cuyo ejército mató a más de 600 soldados, no lo veis como una ofensa para todos los familiares y para todo el pueblo argentino. Gracias. La verdad que no, pero de todas maneras, no sé ni por dónde empezar con las preguntas que me hiciste. Mira, con respecto al, primero una aclaración, con respecto al plano o al mapa donde no estaba las Islas Malvinas, te sugiero que reveas toda la presentación, porque está en todos los mapas. En esa hubo una razón para que no esté, que la verdad que no recuerdo cuál, pero en el resto de los mapas estaba las Islas Malvinas, así que siempre es bueno ver la película de principio. Luchar contra el terrorismo y contra, bueno, el zafaronismo, vamos a decir, victimizar a los victimarios. Pobre, no, pasó en rojo, chocó a un delivery, hizo bolsa, y se fue, no, pobre, demoré 10 años nomás. ¿Qué 10 años? ¿20? ¿Qué nada? ¿Pero qué es el palo? ¿No? Mi opinión. ¿Qué opinan? Dijen un comentario, suscríbanse, y nos vemos en el próximo video. Espero que tengan un hermoso fin de semana.